A ver, a ver, tíralo, tíralo para arriba Perdón ¡Plato! ¡Qué cutre! Está grabando Me ha dicho Estamos en Warzone en Madrid Y no me apetece hacer una intro para el canal Así que... ¡Let's fucking go! ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muerto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Bum! ¡Oh! ¡Una hada! ¡Vamos, niño, vamos! ¡Vamos! ¡Jarros, tus huevos! ¡Jarros, tus huevos! ¡No, no! ¡Amarillo, amarillo! ¡Amarillo, amarillo! Vale, vale, por eso te la pelaba lo de amarillo Vale, 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 está muy bien ¡Están atascadas, no! ¿Están atascadas? ¿Entonces? ¡Joder, qué bien! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Qué buena, coño! ¡Cuenta! La verdad que el campo Warzone CQB fue una maravilla para poder disfrutar de un jueves de Airsoft. Era la primera vez en mi vida que jugaba Airsoft entre semana y ha sido para mí una revelación total. El poder ir a jugar tranquilamente para liberar un poquito el estrés de la semana. Es un campo chulo, dinámico y totalmente diferente al rollito Milsim. Es decir, si vas ahí, sabes que vas a recibir bolazos. De hecho, aunque en los primeros minutos haya hecho un edit con las diferentes eliminaciones que hice, la realidad del campo es esta. ¡Oh! ¡Dios! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vale, muerto! ¡Maldado, maldado! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Diablo, buena! ¡Me muero! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Muerto, buena! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Muerto! 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 ¡Oh! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Se cagüe! Pues muy bien gestionado. ¡Muerto! ¡Muerto! Pero es cierto que a pesar de los picotazos el buen rollo que se respira es impresionante Y que todo el mundo ahí va a lo mismo A pasárselo bien, a desconectar de la semana y a echar un buen rato Así que si pasáis por Madrid sinceramente os recomiendo pasaros porque me encanta Por otro lado también me gustó mucho reencontrarme con mi amigo Harrods Que probablemente os suene de Battle Airsoft Una persona increíble con la que echar brazos es siempre un gusto Os dejo algún clip de alguna de sus jugadas para que veáis que el tío es un máquina en este tipo de juegos ¡Suscríbete al canal! Y por último no me puedo ir sin daros una primera impresión de este ARP9 GBB Una réplica de gas que me ha dejado con sensaciones muy ambivalentes Ya sabéis que soy un amante del GBB y que todos mis proyectos últimamente van enfocados a seguir investigando y aprendiendo acerca del GBB Hace poco compré la KX de Marui que ya la he probado y pronto os traeré un vídeo con ella La verdad que es una bestia Y yo siempre juego con MWS Toki Marui Por lo cual cuando esta réplica llegó a The Warden Area me la enviaron para que la probara Voy a hablar tanto de las cosas malas como de las cosas buenas Teniendo en cuenta que únicamente he jugado una partida con ella Lo primero que nos encontramos a nivel de sensaciones es que tiene un buffer muy pesado O sea, tiene un bolt que cuesta echarlo para atrás y que se agradece Porque da una sensación de realismo bastante interesante y bastante chula Y lo mismo con el gatillo La sensación que me da el gatillo es una de las sensaciones más mecánicas y realistas que he sentido en un gatillo en una GBB Tiene un gatillo muy 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 duro que me recuerda muchísimo al gatillo de las armas reales que pude toquetear en Alemania en la IWA En la convención de armas más grande de Europa Si no habéis visto el vídeo os lo dejo por arriba Si lo comparamos con una MWS de Tokio Marui de serie Podemos notar esa diferencia en la fuerza del volt La MWS tiene un gatillo mecánico Pero es como muy sencillo de apretar y no da esa sensación el gatillo de un arma real Sin embargo cuando lo apretamos aquí nos cuesta Y sí que sentimos como todo el mecanismo de la réplica se acciona cuando lo pulsamos Una cosa positiva es que utiliza cargadores de tipo Glock Por lo cual el de muchísimas marcas le son compatibles Y ahí pues cada uno en función de que réplica secundaria tenga puede llegar incluso ya a tener cargadores para la réplica Recomiendo que uséis los cargadores ampliados Porque la verdad que yo noté mucho la diferencia entre cuando estaban ampliados y cuando no La verdad que los ampliados duran muchísimo Pero noto de solo lo que reluce y tengo que decir muchísimas cosas negativas sobre la réplica Sobre todo referentes a las largas distancias Yo soy acostumbrado a Marui que de serie 0.25 es el gramaje idóneo He de decir que ni con 0.20, ni con 0.25, ni con 0.28 consigue una agrupación que merezca la pena O sea en cuanto se aleja a más de 30, 35, 40 metros las bolas hacen una agrupación muy mala Al menos con bolas de esos gramajes Con 0.30 es verdad que si haces un tiro único la agrupación mejoraba un poco Pero claro, tiene un problema de gestión de gas brutal ¿A qué me refiero? A que cuando haces más de 3 tiros seguidos las bolas empiezan a bajar Como si el hop no las agarrara Por lo cual sinceramente no lo veo para nada como una réplica que puedas llegar a comprar Si lo vas a usar en campos con largas distancias Pero claro, esta es mi experiencia con esta unidad Las poquitas pruebas de tiro que le he hecho En The Warning Area me han dicho que le han hecho pruebas con 0.36 y que al parecer a largas distancias iba increíble La verdad que no lo sé, no lo he podido probar y ya no me da tiempo a probarlo Lo que sí quiero decir en contrapunto es que es una réplica muy pensada para CQB y que en CQB me dio un rendimiento impresionante Hablo de un 10 de 10 a nivel de que sea una réplica de gas y de que es verdad que la distancia más larga en la que efectuó un disparo tal vez fueran 10 o 15 metros Pero no falló ninguna sola bola en ningún momento de los 4 cargadores Me ofreció unas cadencias bestiales y unas respuestas del tiro impresionantes Y las sensaciones son increíbles porque al tener ese hard recoil que ha incorporado Que doy por hecho que tiene algún tipo de buffer muy pesado Porque esa es otra cosa negativa, no he conseguido desmontarla de forma fácil No es como la MWS que le quitas los pasadores y sale Yo personalmente no he conseguido quitarle los pasadores Igual luego otro que la haya cogido me dice Tío pues es súper fácil y yo he podido, bueno yo no Pero intuyo que lo que tiene aquí es un muelle muy pesado para conseguir ese retroceso Y la verdad que es muy jugoso estar en un CQB y disfrutando de las sensaciones que te ofrece el gas Un poco por concluir es una réplica que yo no me compraría no ser de que fuera a jugar 100% en CQB También teniendo en cuenta que solamente me ha dado un rendimiento magnífico en una única partida Tal vez a las 3 o 4 partidas se parta alguna pieza que desconozco que tiene Por ello no puedo ni recomendarla ni no recomendarla Simplemente la primera experiencia para CQB ha sido muy buena Para largas distancias aunque no la haya jugado no me han gustado las pruebas de tiro Así que mi conclusión es que hace falta que más personas la toqueteen y jugueteen con ella Para sacar opiniones y conclusiones mucho más elaboradas que la mía Esto no es un análisis técnico de esta réplica No te voy a solucionar la vida si tienes esta réplica y venías buscando información sobre ella Solamente te estoy dando mi opinión totalmente sincera y transparente De las sensaciones que me ha dado el probarla y el disfrutar de una partida con ella Que insisto disfruté muchísimo Javi de The Warden Area una persona que me ha tratado genial Me ha pedido que por favor la deje dedicada para que todos los que paséis por The Warden Area en Valencia Podéis probarla y dispararla Dicho esto no me enrollo más Espero que os haya encantado y nos vemos en el siguiente vídeo